Y las noticias dicen que continúan las protestas, sucesos, inflación y el comienzo de alguna guerra, recismo y por inmigración de pobreza otras tierras. ¡No nos quiero hacer un paso positivo para que la nación es un chocón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Viene que ustedes tienen familia para que también los van a tocar. Cuidado, defendiendo a los que no pueden defender también le van a tocar el bol villito. Pero claro, como la mermelada siempre está para ustedes también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Resistencia! ¡Resistencia! La inocencia de la niñez, la juventud con su avidez Es la esperanza que descansa en la vejez El mundo está al revés Pero son tiempos de cambio Al menos eso es lo que mi avidez ve Al menos eso es lo que mi avidez ve